Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar estilo de navegación en motor la moto G60. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego de Ajustes seleccionamos la opción Sistema. Luego de aquí seleccionamos Gestos, la opción, y pulsamos Navegación del Sistema. Y aquí podemos, como ves, activar botones de navegación al pulsar esta opción, o pulsar Navegación por Gestos, y aquí activamos de esta manera Gestos de navegación. Si pulsas aquí a la izquierda puedes configurar también la opción de Gestos. Bueno, entonces así podemos cambiar el estilo de navegación sin problemas. Muchas gracias por ver el vídeo. Tente el comentario abajo, suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!